saludos cordiales clientes y suscriptores de hacer hogar distribuidor en esta ocasión les indico una hermosísima sartén eléctrica marca premier uno de nuestros fuertes aquí en el negocio de 35 centímetros tiene termostato para regular la temperatura este depósito donde reposará la grasa en la medida que vayamos haciendo el proceso de asados de carne en fin aquí está el termostato es recomendable manejarlo hasta no en su totalidad pero bueno espero sea de su agrado y suscriban a nuestro canal y hasta otra oportunidad